Vamos a hablar de moda, de los estilismos del programa, de la ropa que lucimos en televisión y que a mí me gusta presumir de que lo hago gracias a una casa que es un comercio local de aquí de Barcelona como es Vivi Manuela. Estoy con el 50% que es Manuela. Hola, qué tal Alicia. Bueno, ha pasado atrás, hemos dejado atrás la pandemia y hemos superado esa etapa. Vosotros habéis estado paradas como muchos comercios de Barcelona que han sufrido un parón importante a comienzos del 2020, pero que no os ha servido para quedaros quietas, sino que todo lo contrario, sois un ejemplo de reinventaros y de buscar nuevas salidas. Hemos sido, yo no sé si pioneras, pero te aseguro que nos lo hemos currado y además yo, lo digo siempre, estamos súper orgullosas de cómo lo hemos hecho. Estuvimos 15 días paradas dándole vueltas a la cabeza como todo el mundo, intentando asimilar todo lo que pasaba y dijimos un día no podemos seguir así. Lo que hicimos fue coger, empezar con toda la ropa que teníamos, empezar a movernos por Instagram, hacer directos, hacer, bueno, todo lo que se nos pasó por la cabeza, empezó a arrancar la cosa, empezó a arrancar la cosa y nos fuimos animando y nos fuimos animando y podemos decir y estar orgullosas de que hemos salvado la tienda gracias a lo que hemos hecho. Es decir, que toda esa época que ha sido difícil y dura para muchos comercios locales que han tenido que cerrar, vosotros habéis dicho, bueno, no nos vamos a quedar en casa, vamos a intentar darle un giro al negocio y intentar llegar a más gente para, si no es físicamente, porque físicamente no se podía venir a la tienda, pero sí que se ha podido venir online. Bueno, una vez que habéis vuelto a subir la persiana de vuestro negocio local en Barcelona, os habéis adaptado a todas esas medidas de seguridad que hay que tomar para poder venir y probarse una prenda. Súper rápido, fue una cosa súper rápida, la gente la verdad es que se comporta muy bien, hay que seguir las normas, pero yo estoy sorprendida para bien porque, bueno, ha salido todo genial, la gente lo entiende perfectamente, casi nadie se prueba ropa y no se puede cambiar y cosas así, pero bueno, que ha sido rápido, ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado, ¿no? Bueno, vosotros representáis también esa energía y esas ganas que tiene el comercio local en Barcelona de tirar adelante, de seguir con los negocios, de readaptarse si hace falta, ¿no? Y de buscarle la manera de seguir adelante. Ha entrado ya además toda la temporada de ropa de verano, de verano, ¿no? Está todo lleno, además esta semana hemos vendido muchísimo y tenemos que la semana que viene reponer, porque ahora al vender por Instagram también y la página web que la tenemos a puntito de arrancar ya, pues la verdad es que estamos encantadas, además que en el barrio nos ha empezado a conocer muchísima gente debido a que está en casa y ve más el tema de las redes, pues la verdad es que ha sido, estamos súper contentas. Además hemos animado muchísimo, yo que hago muchos directos desde Facebook, hemos animado muchísimo a la gente, porque yo hablaba, como había muchos años en el barrio, hablaba con toda la gente que tiene tiendas y mucha gente estaba derrotada, que no podía ser, digo, no se puede tirar la toalla, si se hemos salido de otras cosas, al menos de esta, y la gente va a comprar y ha visto al barrio, es nuestro momento que digo yo, este es nuestro momento, el de la tienda pequeña, es que hay que estar, hay que reinventarse y seguir luchando para que nos conozca más gente y que la gente se acostumbra a comprar en el barrio. Bueno, ya lo veis que se van adaptando también los pequeños comercios locales, incluso los de moda, a los nuevos tiempos, de cada esta primavera y verano, que van a venir, bueno, vas ya vestida con ropa veraniega, vamos ya con algunos de los modelos, de lo que vendrá esta primavera y este verano, ¿no? Pues mira, necesitamos mucha alegría. Mucha alegría, colores, mira, colores, 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 todo colores. Flor, hombreras, perdón, las sombreras que vienen a tope, a tope las sombreras, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Mira, se han quedado así. Son algunos de los... Algunas de las novedades, ¿no? De las novedades que llegan. Muchísimas camisetas con, muchísima camiseta con, con estos tipos de logos de... Con alguna impresión de... Sí, la Marilyn, estas cositas, bueno, súper divertidas, ¿eh? El degradado viene muchísimo, el degradado viene un montón, ¿eh? Y bueno, ya veis, colores, todos los que queráis. Bueno, pues vamos a poner otro 50% de Vivi Manuela, que es Vivi, ella es Manuela, y ahora Vivi, ven por aquí, ven, acércate. Pues el otro 50% de Vivi Manuela es Vivi, que tú eres experta, o la que se ha encargado más de darle esa proyección a la tienda, a una tienda local de barrio de moda, para que llegue a muchos más negocios, a muchos más sitios, a muchos más mercados, ¿no? Y muchas más clientas, tenéis mucha clientela fuera de Cataluña y fuera de Barcelona. Sí, hacemos lo que podemos, vamos aprendiendo también sobre la marcha, pero bueno, ya estaba muy actual el tema de los sociales, pero con todo lo que ha pasado, era una manera de reinventarse y decir, bueno, pues si no lo podemos hacer de manera física, vamos a hacerlo de otra manera. Y empezamos a ponernos en marcha, como Manuela ya ha explicado, le dimos mucha caña al tema de Instagram, a las historias, inventamos mil historias, directos, vídeos, bueno, muchas maneras para poder llegar a la gente. Es verdad que la gente también escuchó nuestro llamamiento un poco de ayuda, es decir, mira, somos un comercio local, somos pequeños, esto es lo que hay. Y incluso gente, pues no solo de Barcelona, que no nos conocía, incluso gente del barrio, que nos dicen, oye, la tienda es nueva, decimos, no, llevamos aquí ya, bueno, Manuela ya llevaba cuatro años, yo me incorporaba un poco más tarde. Y gente de fuera que nos ha dicho, es que aquí también hay tiendas, pero os he visto y yo soy solidaria y quiero ayudar a la gente que se lo curra, a la gente que se lo trabaja. Y eso, pues también es un orgullo para nosotras, ¿no? Trabajamos mucho, pero nos hace mucha ilusión y, no sé, nos va muy bien, la verdad es que funciona, funciona. Pues me parece increíble, pero una tienda de comercio local, de moda, en un barrio de Barcelona, ¿está vendiendo a dónde, por ejemplo? Mira, si no hemos llegado ya a casi todas las provincias, hablo de capitales, evidentemente todos los pueblos no, pero hemos, a Donosti, a Galicia, a Bilbao, Madrid, Sevilla, Granada, hemos llegado a Canarias ya, que además llegó súper rápido. Y es verdad que con los envíos también hemos tenido algunos problemas, porque con lo del COVID, pues todo está a un 30%, a un 50%, y a veces nosotros queremos garantizar un 24, 48 horas y hemos tenido algún problema. Pero por lo general, todo el mundo ha llegado a tiempo, todo el mundo nos lo agradece. Y ya te digo, a Badajoz, a Guadalajara, a Valencia, a Alicante, a San Juz de Esver, a Barcelona, a Paseo de Gracia, a Las Corts, yo qué sé, seguro que me dejo a alguien, nuestras clientas, por favor, perdonarnos, porque es que... Bueno, lo que me gusta es que es un ejemplo de cómo el comercio local, bien organizado, bien proyectado, a través de, en televisión como en este caso, o también a través de redes sociales, hacen que ese pequeño comercio, una tienda de barrio pueda llegar a muchos más sitios, pueda ganar clientela, e incluso a veces a lo mejor no hace falta ni que entre nadie hoy en día aquí a la tienda, porque están vendiendo por internet y haciendo llegar todos estos modelos y toda esta ropa que son de mayoristas de aquí de Barcelona, que pueda llegar a otras provincias de España y pueda captar nuevas clientelas. Pues felicidades a las dos por estas buenas noticias que nos llegan en este 2020, que es un año malísimo, pero que gracias a la ilusión y a las ganas de trabajar, a algunos le está yendo muy bien, así es que felicidades a las dos. Gracias a ti también por todo lo que haces por nosotras, enseñando nuestra ropa que la luces divinamente. Así que gracias a todos también.